Esta es la decimoquinta iniciativa que traen el PP y Ciudadanos en esta legislatura para apoyar la democracia y el orden constitucional en Venezuela, condenar las violaciones de derechos humanos y pedir que sean objeto de una investigación independiente. Quince sobre Venezuela, ninguna entre los dos sobre el salario mínimo, por ejemplo. Pero es igual, nuestro grupo está de acuerdo con ese mensaje. ¿Saben cuál es el problema? Que es mentira, que eso no es lo que quieren. Durante años, el Partido Popular ha utilizado la crisis en Venezuela como cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción, hasta el punto que hoy en España todo el mundo sabe que cuando un portavoz del Partido Popular dice Venezuela, hay algo de lo que no quiere hablar o que quiere ocultar, y para criminalizar a sus adversarios políticos. Llegaron ustedes a utilizar como una mafia el Ministerio del Interior, fabricando informes falsos para desacreditarnos sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello. El problema es que ahora están haciendo ustedes algo mucho más grave. Todo el mundo sabe que la única solución, la única salida pacífica a la crisis que vive Venezuela pasa por la negociación política. En marzo pasado, de hecho, un proceso de mediación internacional en la República Dominicana propició la liberación de varios opositores y logró un principio de acuerdo para la celebración de elecciones, reconocida por todas las partes, que fue roto en el último segundo por un sector de la oposición venezolana sin que sepamos todavía por qué. El problema no es que ustedes no apoyaran ese proceso, es que se han dedicado a obstaculizar por todos los medios cualquier forma de negociación o de diálogo. Es que ustedes han llegado a orquestar una campaña vergonzosa contra el presidente Zapatero por ofrecerse como mediador. Y su única propuesta en una carrera en ninguna parte con ciudadanos para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes, generando una situación insostenible en el país. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué horizonte? El pasado 8 de septiembre el New York Times desveló que el Gobierno de Estados Unidos lleva meses manteniendo reuniones secretas para preparar un golpe de Estado en Venezuela. Lejos de desmentirlo, el propio Donald Trump lo confirmó al declarar «tenemos una opción militar para Venezuela si fuera necesario». Ahogar el país con sanciones, criminalizar el diálogo, bloquear cualquier intento de negociación o solución pacífica equivale hoy a preparar el terreno para un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos, cuyo objetivo no va a ser defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sino controlar las mayores reservas de petróleo del mundo. Con la polarización y el riesgo de confrontación civil que vive el país, con los niveles de violencia y el número de armas que hay en la zona, eso supone avalar un conflicto que tendría consecuencias desastrosas para toda la región y para las poblaciones que ustedes dicen defender. Uno se preguntaría cómo pueden ser tan irresponsables si no sonara en esta tétrica vuelta de la aznaridad tan dolorosamente familiar. 280.000 muertes costó la guerra del señor Aznar para defender la democracia y los derechos humanos en Irak. Han pasado 15 años y sigue muriendo gente cada día. Los responsables de aquellas mentiras deberían estar sentados ante un tribunal. Uno se pregunta también de cuánto cinismo son capaces. En esta PNL piden aportar ayuda humanitaria a las personas que huyen de Venezuela, ustedes que recortaron el presupuesto de la ayuda humanitaria un 95% en cuatro años. Piden que se garantice la sanidad a las personas que vienen de Venezuela a España. Si no la han tenido es porque se la quitaron ustedes con el Real Decreto del año 2012 que después apoyó Ciudadanos y si la recuperan es gracias a la lucha por la sanidad universal en este país. Piden que se les ofrezca protección migratoria cuando llegan a España, cuando entre el año 16 y el 17 la pidieron 14.000 venezolanos y venezolanas y ustedes de 14.000 expedientes concedieron 19. 19 de 14.000. Son ustedes quienes no se la han dado. Pero ¿cómo se atreven ustedes a hablar en esta Cámara de Derechos Humanos cuando todavía resuenan en esta tribuna los 10 segundos, 10 segundos de 24 minutos que dedicó el señor Casado a hablar de Jamal Khashoggi, el periodista descuartizado por los servicios secretos saudíes? Cuando 8 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para comer en Yemen por una hambruna utilizada como arma de guerra por Arabia Saudí y 20.000 han muerto en bombardeos donde se utilizan las armas que ustedes vendieron a ese gobierno. ¿Cómo hablan de ayudar a personas que huyen de la miseria cuando miraron hacia otra parte mientras 15.000 personas se ahogaban en nuestro mar Mediterráneo huyendo de guerras que ustedes apoyaron y no dijeron nada mientras Trump metía en jaulas a niños de cinco años en la frontera como si fueran animales? ¿Hablan de separación de poderes y votaron el mes pasado para proteger al presidente de Hungría Víctor Orban en el Parlamento Europeo? ¿Cómo se atreven a dar lecciones de nada? ¿Hablan de estabilidad en América Latina cuando un caudillo neoliberal, xenófobo, violento y machista ha llegado a la presidencia de Brasil después de que metieran en la cárcel al candidato que lideraba las encuestas y ustedes no han dicho una sola palabra? Miento. Rajoy fue a Brasil en persona a avalar el golpe que ha permitido que Bolsonaro alcance el poder en Brasil. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Son declaraciones del nuevo presidente de Brasil. Si ustedes han elegido sumarse a Trump, a Salvini, a Orban y Bolsonaro en esa internacional del odio, les auguro que España les va a cerrar el paso. Y a las mujeres de Brasil, a las minorías étnicas y raciales, a las personas LGTBI, a los demócratas que hoy temen por su suerte, les decimos que España no les va a dejar solos, que nuestro pueblo va a estar a su lado.